Hola que tal chicos, soy chico de YouTube Aquí Jaime Y me van comentando Desensiscript Ya después de Vamos a robar a este pendejo Vamos a robarle Órale Por puto Vamonos Si vamos a Ya este Bueno si ya no vamos a buscar tantos Problemas, ya nada mas vamos a Vamonos a A lo que nos truje Y si brinco desde aqui A que buen chingadaso me voy a Me voy a aventar, gracias Por su dinero Y donde Que wey, ah que a la chingamos Ahí la de pendejo Órale 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 puto Los chornos son mis guavos Putito Se supone que Tenemos que ir A Ahí Tenemos que subir Y bueno cabrones Espero que se le estén pasando muy bien Yo pues Pues no me estas chingando cabrón Órale si Te estoy grabando dos capitulos Adelantados Uno que Pues podrán ver de Que fue eso Ahí esta Uno que podrán ver de Skyrim Y este Nada mas asi porque Pues Hoy miércoles Disculpan que se escuche el tren Órale si hoy miércoles Pues Yo sincronizar Órale si hoy miércoles Pues No tuvo un poquito de tiempo Digo Habia grabado Recibio Neville Pero Punto actualizado Que tengo que hacer Ok Ok Pero si hago eso Me voy a poner un buen Put Tazo Oh ya Ok Ok Ah no mames Adivinan la casa Putito Osea Si salgo Me matan Entonces Que tengo que hacer Que me matas Bueno Como estaba diciendo Este Que estaba diciendo Estoy adelantando Este Ah Este Estaba Ok 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 No hay pedo Me esta Ok Orale putito Orale putito Orale Osea Si Ok Que tengo que hacer Aquí No me queda muy claro Que tengo que hacer Con este Que tengo que hacer con este Wey A ver Aguante Ok Si Ah Tengo que seguir Las guardias Ok No hay ningún pedo Ahí esta Ahí esta Si de todos modos Es como le dicen Que hubo cabrón Ok Vamos a aventarnos Ahí Que onda Osea Ese wey No encuentro Que lo vamos siguiendo Ok Y aquí Bien pinche Campante Ya saben Pinche Bien pinche Este Ah cabrón Para 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 quien da Un nigga No hay pedo Ok Supongo que tengo que Seguir este Este nigga Sin que se de cuenta Ok Ah que Putazo Ok No hay bronca Nada mas Dejenme ahorita Subir a un pinche Este Ok Ahora si Este tipo De cosas Este tipo De las misiones Es donde Si me quedo De que pedo Cabronos Osea Escucharon Igual eso Que te say Que pedo Con ese pinche Susurro A mi La neta Ya me saco De pedo Ok Que Mata Mata A las guardias No hay pedo Ok Nada mas Déjenme Pasarme Esta Ok Ok Por mi No hay pedo Matar A las pinches Guardias No escaparan No escaparan De a quien Putito De a quien De a quien Quien mas Ey puto Así se hace Papá Así se hace Cabron En un 2x3 Ahora Hijo de la chingada 50% Sincronizado Este putito Que quiere Quita Ese hijo De la chingada Que quieres Wey Tu Cállate Tu Cállate Si me gustaban Pinches putitos Bueno Ya no hay pedo Ya Ya vamonos A Vamos a Restaurar Esto Ok Ok Se supone Que Este es uno Cada uno De los escondites Se supone Que este Güey Hicieron algo Supongo que mataron A su Vieja Es más seguro Que pedo Putito Era hermosa Lo era Hasta que ese Perdo La desploró Habría sido Mejor Matarla Ojalá Hubiera Matado A mi amada Gente que la conocía Desde chiquilla Aplaudió Al ver Escupir Sonriendo Su hermoso Cuello Lo comprendo No lo creo Mi libia Era inocente Ok La horcaron A mi familia Por traición El verdugo Observa Desde lo alto De la colina Dice que me colgará Si corto la cuerda Ok No hay bronca El verdugo Viva en la colina Con vistas A las orcas En cuartos Ok No hay pedo Vamos a chingar Como luego dicen Yo me lo chingo No hay pedo No hay bronca Ok Ok No hay pedo Vámonos a Vamos a mamarnos El verdugo Órale putito Uuu Para arriba Se seguna este wey Y este viejo Y corre como si De veras Ok Aquí vive el pinche Verdudito A ver Aguanten Ok Ok Vámonos Para arriba Hola Nega Adiós Adiós Nega Ok Eso es lo que Tenía que hacer Para avancear Descansa en paz O sea Esto es lo que Tenía que hacer Para chingármela Ok No hay bronca Ok Pero yo creo que Ahí Mejor Saco En serio Necesito La espada Ok Ahora Ahora hijo De la chingada Ahora Ya muérete Ahora Cabrón Ay hijo De tu puta Madre Ahora Cabrón ¿Por qué No puedo Salga Pinche arma Ahí está Oh vaya Esto que Por fin Ahora hijo De la chingada Ahora Ok Vamos Otra vez Ahora Tu Putito Hijo De la chingada Ahora Tu muy Guobudo Ahora Por hijos A la verga Ok No puedo Chacar Que Tenían ellos No 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 puedo Vamos A Mamarnos Esto Para una Cranes Espero que Estén Muy bien Seguí aquí Pues Haciendo Haciendo lo Mío Matando Ayudando Que esta Coronia Salga Mejor Pero ya Dejando Mamadas De eso Si dejando Las mamadas De eso Vámonos A regresarnos Donde teníamos Que ir Originalmente Sin desviarnos De los Objetivos Ok Vámonos A Ok No quería Hacer eso Pero bueno Ok Se supone Que Hay un Guay Por aquí Ok Ok Ay hijo De la Verga Ahora Ahora Puto Ni Ningún Pendejo Me anda Disparando No Miren Que Nega Se quedó Arriba Ok No hay Bronca Ahí Está Ok Y si Despeines Ok Bueno No hay Pedo Vámonos A te Cree Esta Nigga Uuuu Putitos Ahora Si Quítese Que Ese Que Llen 3 A mi Ok No hay Bronca Que Me sigo Buscando Vámonos Hacia La Torre Ok A ver Si Putito Que Significa Ese Martillo Con la Pena Ese Martillo Se Significa Algo No Comper Hijos A la Chingada Ok Se Supone Que Ese Martillo Está Aquí A la Vuelta Está Aquí O No Está Ahí O Estará Arriba Que Pago Con Los Pinch Wobles Misterios Assassin's Creed Que ¿Qué? Órale 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 Pud ¡Ahhh! ¿A poco? Otra ¿Por qué siempre me meto en pedos? ¿Por qué siempre me he de meter en pedos? Pero bueno Llegamos a mi destino Vamos a cambiar aquí Llegamos a mi destino Que ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Es aquí? ¿Qué onda toca yo? Ya, habrás Ahora Putito ¿Eh? ¿Eh? Pinche chismosos ¿Ve? Teníamos la certeza De que habías muerto A huevo Todavía sigo muy vivo Los Borgia No deben descubrir Que has escapado Ok ¿Y qué se me hace que Ese pendejo Ese pinche traidor Acompaña A Maquiavaro Por Roma Y enfrenta A los programas Que surjan Bueno carlos Yo creo que aquí Dejo esta gameplay Ya vamos avanzando Un poquito más Como ya dije En el video De Skyrim Vamos a ir Haciendo como que Misiones alternas A Skyrim Para que Este Subamos un poco El nivel Y ya no Puedes con pinches Tigres A chingarnos A madre Pero bueno carlos Espero que estén muy bien Yo aquí Jaime again Pues comentando Y pues Ahí nos vemos Bye bye